Me da miedo que tengan ward Perfecto, llegué, le maté y creo que además también a la tipa esta Perfecto, gente, nada Qué buena, acabo de hacerla, qué buena, brother Hey, muy buenas videotones, bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les traigo Katarina MataKrakens Gente, vuelve el MataKrakens o no vuelve Es troll o no es troll Y bueno, muchos memes Katarina OTPs han estado jugando con este ítem más re arruinado Y el día de hoy se los traigo una riquísima ranked Véanlo ustedes mismos y bueno, también escuchen el video para saber mi opinión acerca de esto Ya que a medida que va pasando el video les voy a explicar algunas cositas y el por qué Más que nada, sin resumen, el tema de que subieron las estadísticas en los campeones Puede llegar a ayudar la penetración, básicamente, bueno, no la penetración Sino el daño verdadero No se olviden de dejar like, suscríbanse y comenten De verdad, dejar like y comentar Apoya muchísimo al video Bueno, vamos a probar la nueva itemización, gente Bueno, lo que estamos viendo parece que puede llegar a volver el MataKrakens A lo mejor por el tema del meta que aumentaron las resistencias de los enemigos El MataKrakens puede ser viable de cierta forma Y bueno, yo ya probé un poco Varias, varios ítems como Diente de Nashor Cercenador Uy, agresivo Se puso agresivo O sea, la pegosa pasiva Le podemos hacer un poquito más de daño Este, ya he probado re-arruinado con Cercenador Divino He probado Cercenador Divino con Diente de Nashor Re-arruinado y Cercenador Divino como lo dije ya antes Por si no lo había repetido Y ya probé MataKrakens y re-arruinado En Customs y todas las variaciones que puede llegar a haber Con un agresivador también Diente de Nashor Agresivador y a lo mejor re-arruinado Etcétera, etcétera Y nada, pues en esta ocasión Quiero probar en Ranked Pues el re-arruinado Me puedo matar, gente Mmm Ay, pensé que iba a jugar más agresivo, brother ¿Por qué tiro a Ignat rápido? Por el tema de que no se cure Con el Conquistador Más la doble Que creo que la he tirado Ahí sí fue mi error Normalmente la tiran después Este, y aparte de que Conquistador Aprieta a Ignat y activa Le pone una carga más, ¿vale? Pone una pequeña carga más al Conquistador Entonces Si puede llegar a ser Puedes llegar a ganarle un trade Por activar al Conquistador antes que él Este Si te soy sincero Me sacaste el peor soporte para mi Koumao La Soraka Bueno, yo creo que un peor Podría ser un tanque o algo así Bueno, está Está en otro lado No está por aquí la Gwen No sé dónde está Este Entonces Ya probé todos esos ítems en Custom Y realmente es que Todos esos ítems Hacen casi el mismo daño, brother O sea, la combinación de esos ítems Cuando los vas sacando Hacen casi el mismo daño Ahí ya dependería Pues Hasta un filo de la cordura Lo he probado Ahí ya dependería mucho De qué es lo que necesita Este Qué es lo que necesitas en cada partida Si en cada partida necesitas MR Si necesitas bajar Un poquito más por porcentaje de vida Si requieres el sustain Etcétera, etcétera Entonces en esta partida como tal La neta es que sí me quiero armar Batacrakes más arriba de Renado Porque creo que es una buena ocasión Aunque no se van a Sacar muchísima armadura Todo el equipo enemigo Y todo eso Pues Podemos probarlo Podemos probarlo Para ver si nos va a ir bien También he visto que Cada Evole Otros Catarina Main Lo han probado con cadencia letal Y aparte de cadencia letal Hasta con el otro ítem ¿Cómo se llamaba? A ver No sé si era el nombre Con el Con el Lluvia de espadas Con la lluvia de espadas Gente, entonces Entonces con la lluvia de espadas También lo han probado Oye, si le hubiera pegado Ese torretazo ahí Estaba cerca Sí Hubiera ganado ese trade Pero bueno Voy a pinguear Pinguear aquí al Kha'Zix A ver si pueden ir Estoy viendo si Si hace algo Nice, agarré mi cannon Igual ahorita en farmar Vamos bastante bien, eh Vamos a intentar Baitearle un poquito A ver si Por eso me la puedo lanzar No sé si tenga guard Ah, tenía guard, bro Tenía guard o algo Porque sí Se fue por atrás Bastante rápido Lo más seguro Es que tenía guard Bueno, álgase, gente No, no vamos a iniciar Con Batacrax, ¿vale? Vamos a iniciar con Rey arruinado Uy, ya tiene cangrejito Ya tiene cangrejito Vamos a comenzar con el Rey Uy, me podría quedar No quiero quedarme Pero sí me podría quedar Le matamos, le matamos a la Gwen A ver, ¿me cura? No necesito ni siquiera flashear, ¿no? No, no necesito flashear Uy, bro Eso fue un poco risky, eh Van a seguir presionando ¿Qué onda, bro? Están dementes No se movió como Se llevó la kill silence Problema grande, gente Pequeñito Bueno, no problema grande Pequeñito problema Vamos a comprar espada La pikacha Y vamos a comprar botitas Y nos vamos a meet de nuevo Lo bueno es que mi wey Quedó bien para mí Regresamos a línea Se perdió esto Nah, se gana Se gana, se gana Se gana, gente Digo que se gana Mi equipo se puso negativo, gente Pero yo creo que se gana A ver, el Silas se llevó kill, carácter No creo que si yo soy el que está negativo Si yo soy el de la línea No estoy negativo Bueno No creo que ellos deben de ponerse negativos Vamos a ver si no viene por aquí la Gwen A cubrir Y Silas Tiene farm 30 Lo más seguro es que Ella ha gastado ignite Pero tampoco creo que se me quiera regalar en trade Oh, qué rabia, brother Que mi Q se ha ido hasta el otro lado Mi Q se fue hasta el otro lado Y bueno Silas con ese hito Y me voy a le secura bastante ahorita Ahorita no voy a poder matarle, gente ¿Vale? Ahorita no voy a poder matarle A ver Ajá Sí, sí, ríase, ríase Ríase ahorita A ver si cuando tenga re arruinado Se sigue riendo el Silas Es que cuando tienes re arruinado Ya es otro mundo, gente Ya pegas bastante Tengo mejor farm La verdad Y para hacer una Katarina en la partida Vamos bastante bien Ahorita me tengo que jugar con el Kha'Zix Y que no se me tilte Si sacamos una ventaja entre los dos Podemos ganar la partida Ya tiene cuidadito Vamos a maximizar la E ahora, gente La E Quiero que esta wey se pushe nada más No me interesa quedarme De hecho, hasta ya podemos irnos para atrás Ya no importa si pierdo esos tres minions A ver, yo no creo que estemos mal El problema es que obviamente Mi equipo se tilteó un poco Por la jugada anterior Mi equipo se tilteó un poquitín Me puedo matar Bueno Fue kill por kill Pero sí estuvo muy close O sea, sí lo puedo llegar a matar Está súper bien Oh, sí había tenido el centro vampírico O una ligera ventaja más Le mataba antes, brother No me detuve pegar el básico Porque como no tengo el brillo O sea, obviamente con el brillo Con el brillo sí lo hubiera podido matar Más fácil, brother Pero bueno Fue uno por uno Fue un trade Bastante justo Yo sabía que le podía matar Pero hubiera sido más chido Poder matarle Y yo sobrevivir Vamos a regresar a la línea, gente A farmear aquí un poquito Y hay que Urgentemente Hay que buscar Sacar Una kill En la botlane, brother Para que mi equipo Se le suba el ánimo Más que nada Mi equipo está demasiado desanimado Muy, muy negativo, brother Mi equipo anda Bien, bien desanimado, brother Andan Muy negativos Para ser Katarina Vamos con un farm Bastante bueno La verdad es que Desde que metieron El no parche Se me complica Un poco más ganar A los ailas Antes les ganaba Aún más fácil Pero bueno Tampoco son imposibles Vamos a crear aquí La wave, gente Lo más seguro Es que van a hacernos El dragón Pero bueno Si no lo hacen No pasa nada Aquí aguantar un poquito Hay mucha gente Que pregunta ¿Cuándo se debe rotar en mid? Pues cuando se puede No siempre hay que rotar A lo tonto Y más ahorita Donde no aseguramos Una kill Por los daños Bien, por ejemplo Aquí acabo de pushar Mi línea Metí la wave Y podría intentar Buscar al jungle enemigo A ver si no está aquí En el varón En el dragón solo Haciendo el dragón solito De hecho sí está aquí Sobre vivo Sobre vivo ¡No! Corre, 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 corre No fue mi intención Les juro, man No fue mi intención Les juro que no fue mi intención No, el K6 Me rincó la pared mal A mí en lo personal Me gusta más Kata AP Pero con Con curación O con un poco más De sustain O sea, en lo personal La Kata full AD No me gusta tanto Porque no me gusta No me gusta como la AP Pero la AP Tampoco es que se esté muy bien ahorita Sele está abajo Sele está abajo Hay que aprovechar Hay que aprovechar Ojalá que no siga Ninguna kill nadie Por favor, por favor Que no sigan kills Oh, please, please, please Que no sigan kills Ojalá que pueda proteger ahí Si protegen Yo aquí saco Plaquita Saco el ítem Ya tengo mi ítem De hecho Ya tengo mi ítem En base, gente Perfectísimo Perfectísimo Uy, luego la buena Está arriba, brother Ando sacando Aquí me llevé Literal dos plaquitas, brother Dos plaquitas Y vean mi farm, gente Mi farm Está bastante bien Mi farm Vamos con 91 de farm A 63 Que tiene en Silas Yo voy para arriba Quisiera baquear primero Y luego ir para arriba Pero si no voy en estos momentos Si no voy en estos momentos La Gwen va a tirar a la torre Así es que voy a proteger Nada más el topside Y me voy Aunque ya se fue Obviamente se fue Se fue la Gwen Porque Porque vio Vio que iba por allá A ver si no iba La Gwen le tiró a la torre Solita Aquí pusimos la línea rápido Para que se resetíe Y vamos Vamos a base, gente Tenemos 30 de forma arriba Que el Silas Tenemos ya el rey No más Parece que no frisea La Riven ahí A buscar, gente Mata Krakens Mata Krakens Vamos a buscar Mata Krakens Les digo yo La verdad es que creí Que ya había sido Super nerfeado esto Pero Al parecer Tal mal está Katarina En el meta Que hasta sirve Con Mata Krakens Ahora Más que otros ítems Regresamos a línea Y bueno, gente El Silas Se murió Porque el Zed lo mató Zed está bastante fuerte Yo aprovecho aquí Puse mi línea Y podría aprovechar Para rotar Pero es que Se están dando cuenta No hay nadie en el mapa Más que Riven Ni Riven Bueno, no Bueno, justamente Decían en el mapa Y aquí están Aquí está Aquí está La 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 tipa esta Aquí lo bueno de esto, gente Es que va a rotar por aquí La 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 tipa esta, bro Que se me volvió a su nombre Ay, sí rotó, brother Pero Fue inteligente Gastó la W antes Aunque podría llegar a bot Eh Están un poco Como que O mato a la Puedo matar, eh Puedo matar aquí A la Si no tienen Ward Puedo matar aquí Me da miedo Que tengan Ward Perfecto Llegué Le maté Y creo que Mato también A la A la La tipa esta Perfecto No Qué buena Acabo de hacerla Qué buena, brother Holy Qué buena Arda salió ahí No creí que fuera Salí tan bien Y fue por cómo Caminamos Por dónde nos movimos Gente Les digo Cuando hay oportunidad De rotar Se rota Pero es que no siempre Hay oportunidad De rotar Y bueno Es lo que les digo El tema del re arruinado Una vez que tienes El re arruinado Está bastante fuerte Ojo Es una cosa Que yo he tenido muy claro A mi estilo de juego Si no Si me voy a hacer De re arruinado De primer item No me gusta Completar botas Casi con cualquier otro item Hago botas rápido Pero cuando tengo Re arruinado De primer item No me gusta Completarme las botas Me gusta sacar Rapidísimo El re arruinado Porque sin sacar Item de re arruinado Haces menos daño LOL Se regaló La tipa esta Está muerta Y le regaló Aquí Al support Bueno pues Ahí verá El CS Ward Darle doble kill A una Katarina Y Perder farm Por matar a una Soraka Ni siquiera Por matarme a mi Me explico O sea Ven cuanto Vamos Vamos 7-1 Gente Y vuelvo a repetir Esta partida No es una normal No es una normal Para nada Estamos en ranke Totalmente Hay gente que se puede Llegar a sorprender De lo fácil Que se ve la partida Pero es eso Gente No todas las partidas Son así No todas las partidas Van a ser así de fáciles Hay partidas Bastante complicadas Entonces Ahora si me hago las botitas Porque quiero la movilidad Y no me ajustaba El matakrakens Este Pero miren Esta partida Estamos probando El espada del rey Renado Con matakrakens Y es que vamos a ir De 1 Minuto 15 Gente Yo no Yo cualquier partida Didáctica Que les suba A menos de que al principio Les diga que es una normal Va a ser ranked Gente Esta cuenta está en Grandmaster De hecho El SAI la hace Challenger Ahí si quieren buscar Mi cuenta Se llama Kata69 De hecho Después de esta partida Me voy a cambiar De nombre A Kata99 Por si quieren buscar El nombre Si no me encontrarán Como 59 69 A ver Vamos a seguir farmeando Yo tengo Mi item pronto Aquí no hay jungla No importa Que vayas AD Se compran motos De penetración Con Katarina Porque Katarina Como tal El más de 70% De su daño Es AP Katarina escala Con AD Puedes escalar Con AD Pero Katarina Pega AP Si me acerco Aquí le puedo matar Le robo gratis Y bueno Yo sigo viendo Si hay algo Aquí En alguna pelea Me preocupa Que mi equipo Me preocupa mucho Esta estancia Cuando vengo para bot Cuando vengo para bot A veces no puedo hacer mucho Porque Tienen como que Todo controlado Los de bot Me tienen más controlado No se alejan No se acercan Tanto a matar Etcétera Etcétera De hecho Siento que se me pueden llegar Ahorita entre dos Yo creo que ahorita Aunque sea dos contra uno Puedo ganar Se ve difícil Pero creo que si lo puedo ganar Bueno Con mid y ADC No Va a estar más difícil Aunque los veo un poco tilteados Intentando agarrar el uno del otro Uy vienen tres No solo en dos Uy son cuatro Ok Yo dije Yo dije Yo puedo dos contra Dos contra uno Tres contra dos Pero literal Llegó todo el equipo enemigo Y se van a morir Los de mi equipo Se van a morir Por trolear Bueno El Kha'Zix Está haciendo muchos misplays Lo bueno de aquí Es que el Zed Está fuerte El Zed Está aprovechando Esta rotación de Riem Para sacar ventaja Y nada La BODEN lo quiere jugar Y casi que está trolleando Mecánicamente Ah falle mi Kha'Zix Siento objetivo Se viene El El varón primero Pero Pues si me gustaría Sacar alguna ventaja Antes A ver si nos agrupan acá Me hechicido Durísimo a ver Si tienen guard aquí Si No solo si tienen guard ¿Vieron ahí el daño Que le hice Bro O sea Yo creo que la Soraka No es que esté jugando No es que no esté jugando Pero como La AESA no quiere jugar Se marca mucho Que no hay BODEN Pero bueno Al menos la Soraka Nos va a servir mucho Para curar Me va a ayudar bastante Miren acá arriba Kill Kill pero para ellos Le gankearon Le gankearon Pero duro Cuidado que ahora Quizás me quiera lanzar Aquí ellos Ellos tienen que buscar Eso Recuerden que Katarina Tiene efectos de impacto O sea Uya utiliza efectos de impacto Por eso es que Estos ítems funcionan Miren Pongamos por la Riven La Riven va fediadita Gente Si llega alguien Del otro equipo Literal se me puede llegar A matar Yo creo que si la matamos Ahí le pegué Un básico al mínimo Flasheo Flasheo Ah bien se muere Perfecto Si llevó el shot down En el Kha'Zix Al menos así Para que haga algo Perfecto Así Pongamos el varón Maybe eh Estoy en nivel 14 Gente Estamos en nivel 14 Sales hasta abajo Riven muerta Si no van a querer pelear La wey más fuerte Igual Ah wey ni siquiera Está Ahí está Ah está free Free varón Lo hacemos rápido Encima yo tengo Rear unido Mata krakens Perfecto Perfecto Voy por la wey de bolden Y aquí gente Para serles honesto Pues yo creo que nos vamos a hacer La danza de la muerte O sea yo no veo muchas opciones Yo La verdad es que Normalmente las partidas Te puedes hacer Full AD AD tanky Te puedes hacer AD Con un poquito de AP Sinceramente aquí Si me compro un poquito de AP Tampoco sea tan troll O sea Yo voy a armar en esta ocasión Esto de aquí Y de ahí creo que me hago Me voy a hacer La otra cosa de velocidad Ataque Esta de acá Oh no puede ser brother Ah estoy muertísimo man Pero vean el leño Que acabo de hacer brother Man es que esos tipos Me están fundando Entre cuatro No puede ser Lo increíble Que se coordinan Para matarme Igual aquí La danza de la muerte Nos va a venir decente Para que no nos bursen tan duro Pero si me quiero hacer El item de MR La verdad Contra esa composición Si me quiero hacer el MR Si campeo por aquí Estaré super bien Si matamos a uno o dos La caiza Va a rotar O por acá Es que se ve que juega Un poco más agresivo Ah brother Están Seguramente están Gosteando o algo No sé No tienen ambición ahí Bueno no sé Man puede morir Por favor No puede ser Ese tipo no muere brother Un poquito asqueroso eso Ok matamos aquí Matamos aquí uno Estoy viendo Estoy viendo Entiendo si me volteo Gente 100% Bueno Uno 99% Se ve que están Gosteando Porque Lanzan habilidades Donde ni siquiera Hay minions Donde ni siquiera Hay visión Entendería que aquí Intenten pegar Pero acá Es muy difícil Que lancen una habilidad Para saber si está Alguien ahí Es muy extraño Que hagan eso Y antes Desde antes Revisé Y no tienen visión Entonces Bueno no pasa nada Así Un equipo enemigo Gostea O snipee O lo que haga Podemos ganar la partida Ahorita vamos a buscar El diente de Nashor Pero sinceramente Si me hubiera comprado El otro ítem El filo de la cordura Hubiera sido un ítem Muchísimo mejor En esta partida Rápido Porque vamos contra Tres campeones AP Y bueno Kaisa También pega un poco AP Voy a piñar Hacer nada para atrás No quiero que se vayan a morir Mi equipo ahí Y me da miedo acá Que me quieran piquear Brother No Es que Están tremendos Están tremendos El equipo enemigo Bueno aquí estoy Pero me da miedo esto Ahora Pego la R Vamos para atrás No puedo entrar mucho Matamos ahí uno Perfecto gente Salió bien Pegamos bastante gente Pegamos bastante Y bueno La verdad que con las Horacas Es bastante más fácil Ganar una partida así Con nosotros Calificación de esta dimensión Actualmente Para este mental Le doy yo un 8 de 10 gente Vale Le doy un 8 de 10 Y me gusta Pero vuelvo a repetir No diría que se la pueden armar siempre Aunque el equipo enemigo No es nada tanque Lo más seguro es que Si se deben armar full Full armadora O con las pruebas estadísticas básicas Se me atacará que sirve Pero sinceramente A mi me gusta más Si voy a encontrar una composición Muy tanque Me gusta más armarme El rey arruinado Junto con Con ser senador divino Aunque el matacranque Este bien Para Para poder Hacer La penetración de armadura Bueno El daño verdadero Que diga Más que Más que el daño verdadero Gente Lo que ayuda a esta dimensión Puedo regresarme Uy 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 Vieron eso man Lo que me gusta de esta dimensión Es que Pues si haces el daño Si pegas Si haces La penetración Con estadísticas Que agregó rayo De ahora Por eso es que Este ítem Ahora es de nuevo Un poquito más fuerte Pero sinceramente Ese ítem No es un ítem Que te va a dar sustain No es un ítem Que vas a estar full vida Por ejemplo Con la itemización Del senador divino Más re arruinado Aquí o diente de Nashor Habiéramos salido A esa teamfight Literal full vida Pero no salimos full vida Pues porque No tenemos tanto sustain Con matakrakens Pero si tenemos Bastante daño Para el tema De las estadísticas Y todo esto De este meta El daño físico El daño físico Fueron 11.000 de daño Y el daño mágico Fueron 16.000 ¿Se dan cuenta? O sea Si hice más daño Que APKD Pero la cosa es Que todo el daño extra Que tú dirías Peor lugar ¿No era un 70% Más o menos de daño? Pues sí Básicamente es algo así Y mucho del daño AD Que infliges Es por porcentaje de vida Como el re arruinado Entonces Si le pegas el daño AD Pero es por porcentaje De vida ¿Me explico? Entonces Al ser por porcentaje de vida Da igual que Que le estés pegando AD Porque lo está agarrando Desde el porcentaje De su vida Entonces Ahí está gente Ahí está el daño Ahí está lo que les comentaba Casi 31.000 de daño Con unas perfectas Y recolinas kills La verdad es que la partida La jugamos muy muy bien Y nada Pues Yo le doy un 8 de 10 La intimidación Les digo Lo único que Yo siento que es una carencia Esa intimidación Es el tema del sustain Es el tema de sustain Pierdes mucho sustain Me gusta más el cercenador divino En ese tema Junto con el agreditador Porque si tienes más sustain Y ahí como opcional Les hubiera dicho El tercer ítem En lugar de hacerse El danza de la muerte Que yo me lo iba a hacer Que estaba decente Porque estoy yendo a AD Recuerden Si se van a hacer danza de la muerte Es cuando tengan ítems AD Mínimo 2 Porque si se hacen Danza de la muerte Con AP no sirve Porque el danza de la muerte Ahora escala con AD Pero directamente Ahí me hubiera hecho Filo de la cordura Que es este ítem Que me iba a hacer Que es el ítem Que pega Tus básicos O efectos de impacto Pueden llegar a pegar AP Pues bueno Te das ese ítem Y ese ítem Te da MR aparte Entonces está bastante bien Porque estábamos yendo Contra una Gwen Un Silas Una Serafín Y aparte una Kai'Sa Que aunque Kai'Sa También pega AP También En que Kai'Sa pega AD Que hizo casi 9000 También Kai'Sa pega AP O sea Aquí no pegó Muchísimo AP Porque la partida Estaba muy early Y todo eso Y lo más daño Que hizo Que la Kai'Sa En esta partida Fue proveniente De su Q Y básicos Pero si hubiera llegado Un punto más De Lady Pues la Kai'Sa Va a estar pegando Un poquito Con la W Y todo eso Ya que la maxiara Blah, blah O dependiendo También la intermediación Que haga Kai'Sa Pero como tal Igual Tienen 3 campeones AP Y un poquito la Kai'Sa Entonces si hubiera sido Muchísimo mejor el otro ítem Espero que les haya gustado El video de hacer así No dejad su ríximo like Comenten Saben que apoya muchísimo El like comentar Sé que lo repito mucho Pero de verdad Apoya muchísimo Si no se ha suscrito Suscríbanse Y nada Me pueden encontrar En redes sociales Como LukeWearX Nos vemos en el próximo video Pero no sin antes Mencionar especialmente Algunas personas Que estuvieron A la hora de grabar esto Por el canal de Twitch Así es Canal de Twitch 7 de 30 de la noche Hacemos riquísimos directos También grabamos videos en vivo Normalmente no mando saludos Así en vivo Porque aparecen acá Pero efectivamente Le mando un saludito A la gente que está por acá Al Nice19 Al Eric Place A LeClaudi A Gary A Lince Al Jaime Javier A Camitilted A Kakaturuz A Deadmau A Mikum Y nada gente Un saludo también Para el Darío Y para el joven Iván Co Los veo Al próximo video